El público me manda a cantar una pinche canción contigo Me da permiso de cantar una pinche canción con mis amigos Los YouTube fans Son los Superlamas H&M Qué pensamos bien? Superlamas Me da permiso, paliente A ver, dame permiso Un más mala canción Ok, ¿qué canción que saben de los superlamas? De los superlamas, de los superlamas va a ser una niña chingona que dice Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Esta no es de los superlamas, se ven todos Ustedes saben cómo juegan las arañitas, así que ven A ver, otra, pero que sea mejor Otra, a ver, sí Mejor lo mayor ¿Qué es mi casa que tú trabajas con los francesco, primo? Hasta llegué a pensar que eras cantante del grupo, tienes pinta de artista Tengo un grupo bien chino ¿Cómo se llama? Alcónicos Anónimos A ver, que la va a prenderlo, ¡Buenos chavos! Que la va a prenderlo, canso, que la va a prenderlo Y la va a prenderlo, canso, que la va a prenderlo Y la va a prenderlo, canso, que la va a prenderlo Y la va a prenderlo, canso, que la va a prenderlo Y la va a prenderlo, canso, que la va a prenderlo Y la va a prenderlo, canso, que la va a prenderlo Y la va a prenderlo, canso, que la va a prenderlo ¡Vame, chavazo, primo! ¿Qué sabes, el baile del trapego? ¡Eh, el baile del trapego! ¡Este hombre está bien borracho! Adiós Deje de bailar las paredes que se que hacen a mi mamacita A la regla de los cales con el concepto de magia y su visita Deje de bailar las paredes que se entorbe Y mojara, 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 coche y llena bolosa La gente te va a pasar, y la gente te va a pasar Deja de bailar las paredes que se entorbe Si llegue a bailar las paredes que se entornan El fijo de bailar las paredes que se entornan Sal ней van Deja de bailar La gente te va a pasar La gente te va a pasar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.